Yo no sé si usted me entendió lo de las aguas, pero se lo explico ahorita. Aún eléctrica al Señor. Las aguas representan al Espíritu Santo. ¿Y cuál es lo más profundo? ¿Cuándo entras a lo más profundo? Cuando tú, gloria a Dios, estás en el proceso y estás derrotado. Está bien la economía y estás derrotada. ¿Hay alimento en la mesa? Estás derrotada. Hay que hacer, pero estás derrotada. No estás creando que no digas de la agua. Estás navegando a lo profundo, a lo profundo del poder de Dios. Y mientras más tú te subes, en la agua del Espíritu Santo, prepárate porque verás más fuerte la gloria de Dios en tu vida. Porque bonito, hermano, es decir, yo soy cristiano, yo tengo a Cristo en mi corazón. Pero si no te sumerges a las aguas del Espíritu, estamos viviendo el Evangelio acomodado.